Bienvenidos a El Trip, el programa que nos llevará a los lugares más asombrosos y mágicos del mundo. Juntos vamos a recorrer y descubrir los paisajes, las costumbres y la cultura de diferentes destinos. Santa Marta La extensión y belleza de sus playas, la calidez de su gente, su diversidad climática y una herencia cultural y arquitectónica que la hacen inigualable. Un destino lleno de cultura y mucha naturaleza. Y en esta calle que es donde se encuentra ubicado el Parque de los Novios podemos encontrar muchos restaurantes. Santa Marta tiene algo hermoso y es la variedad de la gastronomía. Podemos encontrar restaurantes de comida italiana, china, japonesa y la gente viene a disfrutar muchísimo acerca de esta ciudad divina y el centro histórico que tiene por supuesto mucho que contar. Además que Santa Marta es un puerto muy importante para el país debido a su ubicación geográfica y posee un calado natural que permite el transcurso de las embarcaciones y la llegada a este, que también es uno de los puertos más seguros de América. Y a Santa Marta ha llegado un grande, el Hotel Best Western, pensado en todos esos viajeros que llegan por negocios o simplemente a disfrutar de esta hermosa ciudad. Su ubicación es tan privilegiada que está muy cerca del centro y a pocos pasos del mar. Algo que me encantó es que los pasillos del quinto piso se convierten en una galería donde se exponen obras de talentosos artistas. Realmente fascinante. Y una parada obligatoria de cualquier samario o turista que llegue a esta ciudad es este, el Acuario Rodadero. Nosotros no podíamos quedarnos por fuera así que lo vinimos a conocer. Acompáñenos. Bien amigos del trip y me encuentro con Carlos Zuluaga que es médico veterinario del Acuario Rodadero. Carlos que como decía ahorita es un lugar al que debe venir todo el que llegas acá. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, bien Karen. Así es. Pues bueno, el día de hoy estamos acá con tres delfines, Tursius truncatus, Alex, Tikka y Paz, embajadores de los delfines del mar y pues ellos van ahorita a mostrarnos todo lo que pueden hacer y la potencia que tienen estos grandes animales. Carlos, bueno, me imagino que el show va a ser espectacular. La gente viene aquí a verlo, a disfrutar, a tomarse fotos con ellos, pero la pregunta que me surge es cómo hacen para entrenarlos, digamos, cómo es ese proceso. Bueno, el entrenamiento se basa en un condicionamiento operante, es todo por estímulos positivos, entonces pues los ejercicios son premiados, no hay represalias ni nada y pues es un entrenamiento bastante arduo, toma tiempo, pero bueno, son animales bastante inteligentes y ya los verán. Así es. ¿Cómo es el cuidado de ellos, digamos, aquí en ese acuario para que la gente sepa? Bueno, nosotros con los delfines en especial, bueno, todos nuestros animales reciben cuidados todo el tiempo, tienen acceso a rayos X, a cuantos servicios y cuentas, pruebas diagnósticas necesiten, entonces pues podemos movilizar un hospital hasta el acuario si es necesario para poder atender cualquier eventualidad. Pues si ves bien, son animales que comen bastante pescado, más de 20 libras al día cada uno. Bueno, y están felices, además se la pasan muy felices. ¿Qué más aparte de los delfines podemos encontrar en el acuario? Bueno, en el acuario podemos encontrar un sinnúmero de los peces que habitan en el mar Caribe colombiano, tenemos tortugas marinas, otros delfines de otra especie y pues varios animalitos. Así es, nos estamos encantadísimos de estar en este acuario, lugar recomendado para que todos vengan a disfrutar de la naturaleza y de lo hermoso que nos ofrece Santa Marta. Vamos a seguir conociéndolo, ¿cierto? A ver. Quédense con el trip. Quédense con el trip. Hablando del acuario, yo creería que uno conoce mucho más acerca de los animales, de la naturaleza. ¿En qué momento deciden crear este acuario y en qué año nace? Bueno, el acuario fue fundado en 1966 por el Capitán Ospina Navia. El Capi, como muchos lo recuerdan, es un gran personaje de la vida de la ciudad. Trabajó mucho por la ciudad, fue el creador de las fiestas del mar, estamos en fiestas del mar. El Capi, bueno, en sus iniciativas, él hizo interés por conocer el mar y por investigarlo. Empezó a juntar animalitos en esta área, varias piscinitas de piedra, fue haciendo sus corralitos de piedra y así fue formando su colección. Todo el mundo está invitado para que llegue a esta ciudad, no solamente en temporada de fiesta, sino en todo el año pueden venir hasta acá y visitar el acuario rodado. Vamos a seguir recogiendo. ¡Gracias! 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 Y no es venenoso. Las poblaciones ya están establecidas, ya es un pez que está presente en toda la costa del mar Caribe. Entonces, pues, ahorita lo que resta es firmar su carne, es promover el consumo de su carne y es una carne bastante blanca y rica. Y ahora, el momento que tanto estaba esperando, nadar con los delfines. ¡Gracias! 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 Esto es cuando, esta es la Madre Tierra, cuando tienen esa aseguranza, están protegiendo, la Madre Piedra dice que con esa aseguranza, también valora lo que es la Madre Tierra. Entonces aquí ya, quede protegido. muchas gracias, Mamo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Aquí estamos con los niños cogis, tanto las niñas como los niños acostumbran tener el pelo largo, la única diferencia es que los niños no tienen collares y las niñas sí. Esa es la manera como se reconocen de identificarlos. Y aquí tenemos uno de los camarógrafos nuevos del trip. Aquí ya vemos que Damian se apropió de la GoPro, él ya sabe manejar esa cámara como si fuera de él. Él ya se volvió un experto con la GoPro. Bueno, aquí estamos con Luis. Luis es profesor aquí de la Comunidad de los Niños. Luis, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios. Ah, bueno, Luis, yo quisiera que usted me contara qué es lo que está haciendo ella aquí. Yo veo que ella está tejiendo como una especie de mochila. Pues sí, es una mochila actualmente tradicional. Como puedes ver, es tejida en hilo blanco, hilo negro. Tú lo ves un poquito, el blanco como un poco negro, pero después ellas lo lavan y queda nuevamente limpia. Esa es la teje para el esposo y tanto para el esposo como para los hijos. Luis, ¿y cuánto se puede demorar ella haciendo todo el tejido completo? Por ahí más o menos unos 15 días. Depende cómo a veces le toca a ella ir hacia el monte buscar alimento para los niños. Depende del tiempo o los oficios que tengan en su casa, podemos buscar alimento. ¿Y qué es lo que hacen en la casa de arriba, donde van los hombres, que nos explicaba el mamo? Bueno, eso es una casa ceremonial donde se reúnen todos los que son hombres, nada más hombres. Todos se reúnen lo que es el mamo, comisario. Y se necesitan, por ejemplo, hacer reuniones de trabajos sociales, como limpieza el pueblo, limpieza el camino, cosas así. Entonces, ahí es donde se toman la determinación, quiénes van, quiénes son los que van a mandar, dicho por el mamo. Son casas ceremoniales. ¿Y esa casa sí no se tiene permitida la entrada a mujeres? No, señor. Ah, es como para tomar decisiones de la comunidad. Ya, ¿y a qué edad se convierten en hombres? ¿De niño a hombre a qué edad pasa? Bueno, ellos realmente aquí no tienen edad así. Si no, ellos le ponen, o sea, ellos con el ojo es que miran, ya está bueno, ya está dependiendo el mamo. Ah, pero no tiene que ver nada con la edad del niño. Es simplemente que el mamo determina, usted ya pasó a ser hombre. Sí, señor. ¿Hay alguna ceremonia para eso o no? ¿O simplemente el mamo dice ya a partir de hoy es hombre? Sí, se hace ceremonia. Como te digo, hay una casamaría, ahí toman la decisión que este niño ya pasa a hombre, entonces ya las familias hacen como un festejo, porque ya el niño pasa de hombre y va a recibir a una mujer. Ah, ok. La mujer es quien le entrega el fulporo al hombre. ¿Esa mujer que él recibe también es decisión del mamo o eso es simplemente...? No, también hace parte decisión del mamo. La mujer, la escoge el mamo. Ok, y esa es la mujer que va a ser la esposa para tener los hijos. Sí, señor. Ah, qué bien. Y a partir de ahí es que empieza a utilizar ya otro tipo de ropa. Otro tipo de ropa. Ya no es la bata. Ya no es la bata. Luis, esa educación que usted le da a los niños se mantiene respetando la cultura de ellos. Sí, señor. En el caso de la religión, ¿se les enseña religión o no? No. ¿Ellos tienen su religión? Ellos tienen por aparte. Sí. Aquí hay una asignatura que se llama lengua materna. Lengua materna. Ahí se les da, por ejemplo, que es territorio, sitios sagrados, se les da ahí. Taller, por ejemplo, el taller se les va a enseñar lo que es hacer mochila, hacer el telar de este, cómo se puede hacer la casa, ahí como unos abanicos hechos a mano, unos chinchorros. O sea, es preservar la cultura, que la cultura nunca se pierda, sino que ellos sigan el hilo de la cultura acogida. Perfecto. Ya saben, a todos los que quieren venir aquí, a este pueblo, pueden venir aquí. A nosotros nos recibimos con los brazos abiertos. Inclusive, es fácil venir. Luis, acá, como nosotros nos demoramos más o menos 40 minutos, pero Rafa también nos trajo. Y de verdad que se puede venir. Las personas aquí se pueden sentir bienvenidas. La comunidad acoge a las personas que quieran venir acá a ver el pueblo. Sí, señor, se puede. Sí, perfecto. O sea, que todos quedan bienvenidos acá. Aquí vemos, pues, que yo creo que ya va a acabar la mochila. Pues sí. Yo no creo que le falta mucho, ¿o sí? Siempre falta. Siempre falta. Sí, señor. Bueno, pero ahí va. Yo creo que ahí le va trabajando. Yo creo que más o menos hoy por la tarde ya tiene mochila nueva. Bueno, y seguimos aquí en este trip por las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta. La Sierra Nevada de Santa Marta. Taganga es un típico y característico pueblo de pescadores del distrito de Santa Marta. Está rodeada por montañas con vegetación cactácea y pequeños árboles, como el trupillo. Es popular por sus paisajes y miradores, llenos de turistas que llegan desde Europa y Sudamérica en su mayoría. El acceso a Taganga es posible por carretera, desde el centro de la ciudad de Santa Marta. Taganga es posible por carretera, desde el centro de Santa Marta. Y ahora en el antiguo Palacio Consistorial del Gobierno Español y cárcel en la Planta Baja. De hecho, aquí, como dato curioso, estuvo recluido Antonio Nariño, el prócer de la independencia de Colombia. Santa Marta, capital del departamento del Magdalena, es uno de los destinos turísticos más visitados en Colombia. Posee un patrimonio arquitectónico singular y es la ciudad más antigua de Colombia y América del Sur. Y estoy ahora en la Catedral Basílica de Santa Marta, la arquitectura colonial considerada desde el punto de vista arquitectónico como uno de los bienes más preciados de esta ciudad. Esta iglesia es hermosísima y cuenta mucho también acerca de la historia de Santa Marta. Aquí trajeron los restos simbólicamente de Don Rodrigo de Bastidas, quien fundó la ciudad el 29 de julio de 1525. Y para seguir disfrutando de este destino, decidí pasar la tarde en la piscina del Hotel Terrazas Tairona. Dime si me quieres y sientes lo mismo que yo estoy sintiendo para irte a buscar. Quiero estar contigo, ser más que un amigo, dame una esperanza, dame una señal. Dime si me quieres y sientes lo mismo que yo estoy sintiendo para irte a buscar. Cada vez que pienso en ti, yo no puedo resistir las ganas que tengo yo de quererte y ser feliz. Santa Marta es un destino que siempre nos invita a regresar. Seguiremos descubriéndola. Esto es El Tri. My Night With You, mi niña linda lo que siento yo. Quiero decirte lo directamente, tener, estar contigo, ser más que un amigo, dame una esperanza, dame una señal. Dime si me quieres y sientes lo mismo que yo estoy sintiendo para irte a buscar. Quiero estar contigo, ser más que un amigo, dame una esperanza, dame una señal. Dime si me quieres y sientes lo mismo que yo estoy sintiendo para irte a buscar. L-I-N-K-Y, Linky, J.P. Music, J. La Noda, J. Smith, San Andrés.